Bueno, es decir lo mismo. Bueno, llenaban una con las compuertas que ya tenemos aquí detrás de nosotros, en la entrada del río, cada toma, bueno. Bájate por donde, por ahí, si puedes por ahí o vente por aquí. Estamos ahora mismo en el río Jiguela, situado al lado del camino de... ...estás viendo, la entrada la tiene y se pone la cámara por este lado, aquí, 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 va a haber la abertura, por así decirlo. A ver, el coche. No es eso de que abrir la compuerta y a moler, ¿por qué no? Eso es así, no hay que echarse la manta a las costillas y decir, bueno, a mí eso no, 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 no. Yo el primero y detrás el otro y los cámaras que me están haciendo las señas, que no sé la mitad de las veces lo que me dicen, me dicen que están de acuerdo. Es que, tengo que estar aquí.